Joder, ya me empieza a entrar claro tío. He cerrado la ventana y adiós. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy enseño más compras. He abierto las puertas de los armarios que no se ven. Bueno, que en realidad ahora mismo como he acortado plano no se ve ningún armario. Pero bueno, a ver si así hay menos eco. Porque en el vídeo anterior sí que se escuchaba un poco de eco. En el vídeo de hoy como he dicho antes, son compras de ayer. Hice un pedido hace tres semanas o cosas así. Pedí una cosa para mi hermana que es el aceite de coco que yo ya había pedido en vídeos anteriores. Si te interesa saber cuál es, pues está en otros pedidos que he hecho ayer. Que hay una lista de reproducción en el canal así que no tiene pérdida y como siempre la dejo en la tarjeta. Ella pidió eso y yo pedí unas cuantas cosas más así que voy a pasar a enseñarlas. Vuelve, vuelve a mí. Lo que tenía en la lista desde hace bastante tiempo, estaba esperando un poco a que se me acabase el producto que yo estoy utilizando ahora es lanolin. Esto es un componente puro, es 100% natural y es un ingrediente que se utiliza mucho para embarazadas, las grietas en pezones y tal, para hidratar muchísimo. Este producto lo probé yo en una caja de luz fantástica, en una muestra y me enamoré y me compré el botecito enano por 15 euros. Después averigüé que estaba este pedazo de bote que pongo el precio por pantalla, pero vamos, es que no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Me ha llegado, lo he probado y la hidratación es igual. Yo estoy loca, o sea, pero loca. Utilizo otros bársamos porque me gustan y porque este es bastante untuoso, pero para por las noches es que es increíble. No he tenido los labios muy mal desde que lo utilizo porque en cuanto utilizo un labial que es más resecante y me empieza a empeorar, utilizo esto por la noche y por la mañana está muchísimo, muchísimo mejor. De verdad, lo recomiendo pero muchísimo. Ya sea en esta tienda, sea donde sea. Se nota que aunque el otro que compré era la Nolim puro, le han puesto aromas, ¿vale? Para esconder el aroma que tiene realmente el Nolim. Porque esto huele un poquito bad. Un poco, ¿vale? Cuando te echas en los labios sigue oliendo un poquito mal. Es un olor como un poco amargo, no sé, yo soy súper mala para describir los olores. Pero a mí, como yo lo utilizo para acostarme y tampoco se utiliza tanta cantidad porque cunde muchísimo, pues sí que huele un poquito, pero al rato se desvanece. Y hay una vecina que acaba de salir al balcón y me ha visto toda la face. El siguiente producto, me quedé muy loca cuando lo vi porque empecé a buscar contornos de ojos. Yo estoy utilizando ahora mismo uno que no me acuerdo nunca de la marca. Lo compré en Vita33 que me gusta muchísimo. La hidratación es increíble. Entonces, como todos los componentes de ese contorno eran naturales, quería buscar otro que fuese más natural. Entonces, como ayer tiene bastantes productos baratos, encontré esto. O sea, es muy grande para ser un contorno. De hecho, es que podría ser una crema, ¿sabes? 88 mililitros. Es que ni una base de maquillaje trae tanta cantidad. Los ingredientes, pues sí que son bastante, bastante naturales. Carica, papaya, Arqueous Extras, Coco Nude. Al final sí que hay un ingrediente más que no puedo identificar tan fácilmente, pero los primeros sí que son bastante naturales. Pone que es para la noche. Lo he probado un par de días y no me parece tan hidratante como el que yo estoy utilizando ahora mismo que lo sacan favoritos. De hecho, o sea, que no tiene pérdida encontrarlo. Me gusta, pero no lo utilizaría para la noche, sino para día. Para una persona bastante joven, adolescente, sí que está muy bien porque hidrata un poquito, pero no es tanta hidratación como el otro que yo estoy utilizando. Así que, cuando se me gaste el otro, sí que iría por este, pero yo este es más para día. Vamos a un producto de maquillaje que también tenía muchas ganas de comprar, pero nunca estaba en ayer y por fin lo trajeron y dije para mí. Y es una polvera de Elle. Es bastante barata porque es Elle, ¿vale? Y es la que tiene cuatro colores diferentes que cancelan distintos tipos de imperfecciones. Yo lo he utilizado un par de veces ya y lo utilizo todo junto, ¿vale? Y lo aplico por la ojera y por el rostro. Os enseño cómo lo hago y la verdad es que la piel se queda bastante natural. No se queda nada blanquecina. También es que yo soy muy, muy blanca y me gusta mucho. En cuanto a brillos, no sabría decir porque no he estado muy pendiente de si me controlo o no los brillos. Lo seguiré probando, lo sacaré en favoritos, en decepciones o en productos terminados y ya iré contando. El siguiente producto es una reposición. No es exactamente reposición porque el gel de rostro que yo utilizo a diario, mañana y noche, es de esta marca pero es de la gama de árbol de té. Yo he probado esta porque he querido probar otra. La verdad es que no soy de decir de qué es exactamente, pero no me entusiasma tanto el olor. Cuando yo probé la de árbol de té me quedé bastante noqueada por el olor que tenía y no me entusiasmaba, pero no sé. Yo creo que me voy a terminar acostumbrando porque no son olores muy intensos, pero no es un olor agradable ni una simple olfato. Creo que seguiré probando las distintas jamas y ver cómo me va con cada uno de ellos y así decidiré finalmente con cuál me quedo. Muy, muy líquido como se puede ver y hace espuma, ¿vale? También se puede observar. El dispensador dispara, o sea que si no tienes cuidado te manchar la ropa. El siguiente producto tiene gracia, es un pack de bálsamos que ya me lo pedí en otro pedido anterior, pero me equivoqué en su momento y me lo pedí de árbol de té y eso sí que no me ha gustado. La hidratación de estos bálsamos me parece una pasada y son muy baratos, me gustan muchísimo, pero ese olor no me hacía nada de gracia. Lo he estado utilizando, tengo por la casa, en los bolsos, en el trabajo. El que a mí me gusta más es el mentolado, me parece una pasada. El de fresa también estaba muy bien. Ya he cogido yo uno para mí, uno para mi madre y mis hermanas. Esto es así. Al final me compré un pack y uso solo uno, pero bueno. Me gusta mucho, lo recomiendo mucho, mucho. No es la hidratación que puede tener la Noling como tal, pero para llevarla en el bolso y tenerlo repartido está muy bien. Enfócate, please. Enfócate, please. Gracias. Y el último producto que voy a enseñar, aparte de la muestra que me pedí, porque eso es una sección aparte que la explico, es una brocha de Air. Siempre suelo mirar varias brochas y en este caso me he pedido una que es muy similar a otra que tengo por ahí guardada con este tipo de punta. La otra que yo tenía era de burlesque y me gusta mucho, mucho ese tipo de brocha así que me pedí esta para probarla y por el precio que tienen, de verdad, estas brochas son una maravilla. En serio, probaré más porque me ha gustado mucho. Como veis, la he utilizado hoy para el iluminador y no está nada mal, pero también la he probado para difuminar el corrector y me siguen gustando más las esponjas para ese tipo de cosas, pero no está mal. Seguiré probándola, no está nada mal. Y lo último que quiero enseñar es un producto de una sección que es relativamente nueva, ya lo estaba en los pedidos últimos que yo he hecho y es de a precio más económico productos que están empezando a lanzar para ver cómo se desenvuelve, si le gusta a la gente o no y en este caso yo me compré una crema de manos y de cuerpo de Coco de Desert Essence. Quise meter más cosas porque se pueden meter más de una cosa en el pedido pero se agotaron antes de que hiciese el pedido y creo que no la he probado. No, porque está cerrada. No la quiero abrir porque tengo varias cremas de manos ahora mismo en uso así que la probaré cuando termine la mía y ya os diré. El Coco me gusta mucho y yo creo que la voy a terminar abriendo este verano aunque no termine ninguna porque me gusta mucho este olor para el verano. Esto es todo lo que quería enseñaros. Espero que te haya gustado el vídeo si es así por favor dale like para que lo sepa haga más pedidos y grabe más vídeos de este tipo. Por favor cualquier sugerencia cualquier petición de vídeo de reseña más extensa sobre un producto cualquier comentario házmelo saber en los comentarios por favor y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos de este tipo o de otros que tengo en el canal y por mi parte que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo seguramente el próximo domingo.